Piadina del queso gorgonzola e higos. Higos, Dios mío, creo que no hay fruta más hedonista y gustosa que un buen higo. Vamos a utilizar una de las mini piadinas. Esto va a ser sencillísimo, un plis plas. No sé cómo no tenéis esto todavía para vuestras cenas, comidas o invitados o lo que sea. Sartén caliente y vuelta y vuelta hasta que esté muy crujiente y caliente. Cuando la tenemos tostada de un lado, le damos la vuelta y dejamos que se vaya haciendo por el otro. De la sartén directamente al plato y todavía caliente, esto es importante para que el queso se funda bien. Vamos a añadir nuestro gorgonzola. Podéis añadir cualquier queso azul o cualquier queso de untar que os guste. Vamos a añadirle ahora el higo en rodajitas. Toque de pimienta. Pizca de sal sobre el higo, pero nada, se la enseñáis, que la huela, nada más. Y un hilo de aceite de oliva. Pues nada, esto va a estar dulce, salado, crujiente. Era ganador, era ganador. En serio, lo de estas bases es tan versátil. El gorgonzola es finísimo, con ese dulzor que tiene el higo. Es tan erótico este plato, os lo prometo. Podría comérmelo sobre cualquier superficie, probablemente. Probablemente. Probablemente.